Bienvenidos todos a este podcast número 17 de Cultura Fantástica, tu podcast de cine. El día de hoy vamos a estar hablando de la película Shazam. Yo soy Jorge y aquí estoy con mi amigo Jalil. Jalil, ¿cómo estás? Muy buenas, querido público. Como siempre, un placer, Jorge. Muy bien. Hoy vamos a adentrarnos en esta película que, por alguna razón, no le hemos dado tanta bolilla, pero hemos dicho, vamos a juntarnos a ver Shazam y no me arrepiento. Realmente, de lo que sí me arrepiento es de no haberla visto antes. Es una película muy buena, de la cual estuvimos preparando el resumen para el canal. Pero de momento vamos a hablar de esta película con spoilers. Pero bueno que nada, la historia es entretenida, no creo, no te aburre. Y ojo que son dos horas y doce minutos para ser más exactos de la película. Me parece que es bastante entretenida en todo momento. Pero contanos, Jalil, ¿de qué va la película? Bueno, la película trata sobre el personaje principal, Billy Batson, un niño de 15 años, a ese entonces, que tiene un pasado trágico. Trágico, porque al inicio de la película nos plantean la situación, lo abandonan. Pero en realidad, él cree que lo pierden, en realidad. Y el único recuerdo que le queda de su mamá es una brújula. En forma de llaverito. De llaverito que ganan en los juegos de la feria. Y con esa primicia, hacemos un salto en el tiempo. Porque tenemos una escena donde Billy, tiempo después, está viajando en un auto, con un hombre y su hijo. Y bueno, ahí nos estamos remontando a la escena de la infancia del Dr. Tadeus. El Dr. Tadeus, claro. Donde, bueno, Billy, ellos creen que hace una pataleta, pero en realidad lo que sucede es que Billy viajó a la roca del... ¿Infinito era el nombre? No, no me acuerdo. A la Baticueva del viejo místico este. No me acuerdo el nombre del viejo místico, mil disculpas. El guardián del cosmos. Se llamaba Yasame. El lugar era la piedra eterna o algo así. Sí, algo así, o sea, cuestión que era una de las piernas del guante de Thanos, loco. ¿Qué? ¿No? Estamos mezclando... No, no, pará. A partir de ahora Jalil no está, se acaba de ir, ahora yo tomo el control del podcast. Háganme cuenta... Dejá de hacerme la burra sin darme comida, loco, tengo hambre. Háganme cuenta que... Estoy desvariando en vivo, loco. Háganme cuenta de que no han escuchado nada. Las piernas del infinito. No, no, no. Vamos a poner un poco de orden en este podcast, por favor. Sepan disculparnos, gente. Bien. Vamos a remontarnos a la creación del villano de esta película que, como siempre... Si bien me gustan los héroes, también me gusta el villano. Porque tienen un trasfondo muy profundo, ¿no crees? Sí, ya volví, ya estoy cuerdo. Me va a durar 30 segundos, loco. Bien, ya está cuerdo. Bueno, ya volvemos con vos, querido amigo Jalil. Como les decía, la película sí tiene un buen héroe, pero también me gusta analizar la otra cara de la moneda, que es el villano. El villano sí, me parece interesante. De hecho, vemos el pasado trágico del personaje. Al principio de la película vemos a Doctor Tadeo desde su infancia en un auto con lo que parece ser una familia algo disfuncional. Porque vemos a su padre, que lo trata mal, a su hermano mayor, que también lo trata mal. Y que, bueno, por detrás de esto, cuando iba viajando, se le aparece lo que sería... Es transportado, perdón, hasta el lugar en donde está el hechicero Shazam. Y aquí es donde éste se ve tentado por los siete pecados capitales. Y aquí es donde también se nos revela que el tipo no es puro de corazón, no tiene un espíritu fuerte. Por lo tanto, no está apto para que pueda acceder a los poderes de Shazam. Y bueno, es destellado en la tierra, él crece con esto. Y en la histeria, la locura del niño, provoca el accidente de sus padres. Y bueno, al principio de la película me creía que había muerto el padre. Pero no, después más adelante nos enteramos que ha quedado mal de las piernas. Aparece en una silla de ruedas más adelante. Pero hasta ahí vemos un punto de partida muy interesante de lo que va a hacer, digamos, en cuestión al villano. Ahí cómo va a pasar su desarrollo. Más adelante tenemos la escena de Filadelfia. Donde vemos al pequeño Billy Babson. Que bueno, como decíamos recién, el tipo es adoptado y ha sido escapado de su casa. Y bueno, él con la triste esperanza de decir, bueno, no creo que mi madre me haya abandonado. ¿Cómo puede ser esto? ¿Qué opinas vos, Jalil, de la insistencia de Billy al querer encontrar su madre? Me parece, sin duda alguna, bueno, el intento desesperado de un hijo en busca de ese amor perdido, ese amor maternal que le falta. Y realmente considero muy fuerte el hecho de que él se haya esmerado tanto en hacer algo así. Porque literalmente engaño a un oficial de la ley para poder subirse al patrullero y tener la posibilidad de usar la computadora para buscar personas. Que es algo técnicamente es un delito federal. Y es muy fuerte esa escena de Billy escapando de las casas de acogida. Y bueno, aunque en parte también vi algo muy bonito que es el amor de los padres de Billy con sus hijos, que no son sus hijos. De hecho también los padres son adoptados. O sea, literal, creo que los dos, porque yo sé que el papá sí es, porque le he dicho que varias veces se había escapado. Sí. Pero de la mujer también. No, no lo dejan en claro, pero el padre como para tratar de empatizar quizás con Billy hace el comentario. Claro, él sí parece que es. Datos curiosos, es un chino negro. No viene al caso. Pero información que cura. Un chino negro gordo, loco. O sea, más inclusivo, no creo. Bueno, pero volviendo un poco con la trama principal. En parte sí, bueno, Billy buscaba a su madre y... A ver, le resultaba difícil el hecho de que la haya dejado siendo un niño. Empatizas mucho con el personaje. Se ve el lado humano, el lado real. O sea, si bien estamos ante una película de fantasía, cine, ciencia ficción, como lo quieran llamar. Vemos el lado real. Como que gente que busca gente. En este caso, Billy a su mamá. Que en ningún momento perdió las esperanzas. Pero este... Más adelante vamos a ver ya cuando Billy es adoptado. Y no solamente yo pensaba al principio. De hecho, te corrijo. Sí. Por favor. De hecho, Billy no es adoptado. Él se encuentra dentro del sistema de adopciones de Estados Unidos. Porque en la película dicen que él está en una casa de acogida. Sí. O sea, no es que está adoptado, sino sigue siendo huérfano. Como te voy a explicar que es como una especie de casa transitoria. Claro. Y de hecho, también dejan en claro que hasta los 18 puede estar ahí. O sea, ya después, por ejemplo, si en este caso los de la casa transitoria deciden. Eso yo no conozco las leyes de Estados Unidos. Pero creo que pueden solicitar el... No sé si es permiso. ¿Cómo se dice? De adopción. Sí. Desconocemos el precio de adopción estadounidense. Desconocemos el de Argentina. Sí, claro. Pero este... Bueno. Retomando con el tema de la familia adoptiva. Nos topamos con que tiene varios hermanos adoptivos. Y para sorpresa nosotros volvemos a tocar el tema de la inclusión. Vemos muchísima gente de diferentes culturas. Vemos a un asiático. Vemos a Pedro que induje que ha sido una forma de poner a algún latino. Pero bueno. Resulta clave ver cuando Billy tira su libreta. En la cual había anotado todas las personas que él creía que posiblemente sean su madre. Que bueno, el libreta que más tarde sería encontrado por Pedro. Que también permite que avance un poquito más la trama. Para encontrar más adelante a la mamá de Billy. Pero volviendo con uno de los personajes con los cuales se nota muchísima química. Freddy. Este chico fanático del cine, de la ciencia ficción. De los cómics. De los cómics, exactamente. Y me parece una muy buena manera en la como han introducido referencias al universo cinematográfico de DC. Que ha estado muy buena esa estrategia. Como la implementan. Implementan lo del Batarang de Batman. Implementan este... La bala que supuestamente había logrado hacerle daño a Superman o algo así. Es una bala que le han disparado a Superman y que para colmo lo que me causó gracia es que tenía un certificado de autenticidad. O sea, ¿quién ha autentificado eso? No estoy con la más remota idea. El transeúnte que agarró la bala que justo cayó al suelo después de la batalla contra Superman. No sé. Y dijo, no, bueno, es de Superman. Bueno, listo, lo vendo y pobre Freddy que se lo ha comprado sin saber si es real. 500 dólares. Loco, se aguanta... Déjame llamar a un experto, Rick. No lo sé, Rick. Me parece falso, pero sí, cóbrale 500 dólares. ¿No ves que es un chico lisiado? Tenele lástima, loco. Bueno, pero este... Se ve una química en estos personajes que, bueno, al principio, este, bueno, Billy se muestra como... Perdón, este, Freddy se muestra como muy extrovertido. Pero Billy es como más reservado, pero poco a poco se va a ir abriendo esta relación a este dúo que muestra, como digo, muchísima química en pantalla. Claro, es que el tema de Billy es un personaje que no quiere, que ha pasado por mucho y no quiere estar ahí. Y realmente rescato de nuevo el hecho de, aunque al principio los hermanos no se daban. O sea, hasta antes de que haya llegado Billy, parece que entre ellos no se llevaban bien. Me refiero a Pedro, a... Pedro ni siquiera habla. Claro. ¿Entiendes? Y después, y después como que por la llegada de Billy se empiezan a unir, sin pensarlo. Porque se dan cuenta que esto que tienen en común todos y no lo demostraban, Billy lo hace real. Que es el hecho de no perder de cierta manera la esperanza de encontrar su familia. Y al ver ese, esto es, aclaro, esto es meramente una conclusión que saco yo como espectador, ¿no? Del hecho de que al darse cuenta que todos son huérfanos, pero la mayoría ya ha aceptado que su familia, o capaz no, es eso, ¿me entiendes? Es los papás adoptivos de la casa de acogida. Y capaz que al ver que Billy todavía sigue buscando se han dado cuenta que realmente ya no tienen que seguir buscando, sino que su familia está ahí. Y la escena tajante, literalmente me estoy comiendo media película para saltar a esta escena, pero bueno, me tomo la licencia. Soy coproductor de este canal. Es el hecho de cuando Billy, los chicos le dan la dirección a Billy de dónde vive su mamá. Y nos encontramos con una escena que sin mostrar mucho es muy fuerte. ¿Quieres acotar? Eh, no, dato curioso, gran sorpresa de que el niño asiático te lo descubre en un 2x3 donde vive la madre, ¿viste? Hace una referencia que dice que lo descubre no porque es asiático, pero lo hace quedar peor. O sea, es como... Ese niño tiene que estar en el FBI. Claro. Mamá mata, boludo. Sí. Porque literalmente, espera que te saca una hoja, ¿no? Sacó un expediente, el vaguito ahí. Sí. Tenía una carpeta con papeles, todo. Dice, sí, es que descubrió una vulnerabilidad en el sistema legal de adopción y pudo sacar tu información. Dice, y re que eso no tenía que poder. O sea, mínimo flaco hace 20 años a perpetuo. Tú has visto con las leches de todo nido, loco. Pero bueno. Eh, como vos decía, eh... Bueno, va Billy al encuentro de su madre y vemos que vive en una especie de complejo... Eh, ¿cómo se dice esta palabra? Un departamento, una escuela. Claro, sí. Quise usar una palabra sofisticada y me colgué. Cuestión que vemos ahí que conoce a la madre, estaba con ropa de parecer que trabajaba en un supermercado. Sí, eso por un lado, pero bueno. Se encuentra, como vos dices, en esa condición a su madre. Pero, a ver, la escena que vemos sirve como hincapié para que se desarrolle el personaje. Porque para esa altura, recordemos que los hermanos ya estaban secuestrados. Le sirve como, este... Quizás el... Darse cuenta. El impulso, o digamos lo que se tenía que dar cuenta de decir... O sea, que a ver, se me han asignado estos poderes, me voy a hacer responsable, voy a utilizar la figura de héroe que se me ha dado. Y bueno, los cuales... ¿Qué es cierto eso, Jorge? Bueno, literalmente, se la pasaba en Filadelfia yendo de esquina a esquina, sacándose fotos con personas. La escena de que usaba los rayos con música de electrónica y... Ah, y cuando te cargaba los celulares, un poder muy práctico. Hasta que le detonó el teléfono a uno, pobre, pobre el viejo ese, ¿no? O sea... Pero, bueno, después también lo veíamos, este que... O cuando usó para las máquinas gaseosas. Ah, sí, sí. O sea, bueno, hay que tener en cuenta que el tipo, más allá de que tenga una figura de adulto por el exterior o en el interior, sigue siendo un niño. Es un rescato mucho, o sea, ¿se dan cuenta? Es algo que le pensaba mucho y digo... Qué increíble labor del actor para que, a pesar de que es un adulto, haya interpretado también la mentalidad de un niño de 15 años. Que, en vez de ser un héroe, andaba con su hermano, su mejor amigo, yendo de aquí para allá. Estaba boludeando con los poderes, sacando gaseosas. Habían conseguido plata por ayudarle a una señora. Y los vagos, aprovechando que uno me parecía mayor de edad, han comprado alcohol. No les gustó, pero... Tenía la posibilidad y he dicho, bueno, mándale mecha. Sí, de hecho, bueno, ha sido más gracias también porque Freddy le iba buscando nombres. Pero bueno, también vemos la otra escena en la cual... A ver, porque Billy no sabía cómo volver a ser niño de vuelta hasta que descubre accidentalmente que diciendo el nombre Shazam vuelve a ser un niño. Y bueno, después vemos que Darra guarda el secreto, después se descubre, después vemos al villano de esta entrega buscando los poderes. Recordemos que también hay una escena en la cual este descubre que puede ingresar a dicho lugar mediante el uso de símbolos. Y que cuando llega, bueno, toma la esfera y dicho sea de paso, vemos una escena que no hemos mencionado, que vemos a un gusano. Que nosotros decíamos primero por qué se ve un gusano y después hemos investigado y resulta que es un personaje llamado Mr. Mind. Que es un personaje que más allá de que parezca un gusano insignificante, es un personaje muy... ¿Un gusano feo? Sí. ¿Ojos altones? Sí. ¿Incomodo, te juro? Sí, diría Dross, perturbador. Muy perturbador en el sentido anglosajón de la palabra. Pero bueno, después ya vamos a llegar a la escena poscreto aprovechando que la hemos mencionado. Pero bueno, vemos después una muy buena pelea del villano contra nuestro héroe. Pero bueno, como Billy está en desventaja porque no sabe utilizar al 100% los poderes. Recordemos que después dice Shazam, se escapa, se pierde entre los niños. Pero después, digamos, el villano toma a Freddy como rehen y encima va y toma a los restos de los hermanos como rehen. Para después transportarlos a la cueva donde estaba el hechicero al principio. O sea, volvemos al principio de la película. Y muy pelotudo el villano porque se ha olvidado la puerta abierta porque han entrado los chicos ahí. Después no podían volver y vemos una escena muy graciosa cuando Shazam utiliza su poder para teletransportarse y poder volver a la Tierra. Y vemos que vuelve a un lugar exclusivo para caballeros, ¿verdad, Jalil? Un lugar que había visitado con anterioridad y Freddy le preguntó, ¿qué había ahí adentro? Y su respuesta fue, necesito más plata. Son muy convincentes y loco, ¡ahora está! Tiene que ser, el chavo no va a volver a ser el mismo, boludo. Creo que el trauma, escucha, hablando que estamos hablando, y sí, creo que el trauma de ver los padres de Bruce Wayne, ver que sus padres son asesinados frente a él fue menos traumático que lo que vio Billy dentro del stripper, boludo. Porque sale y dije, ¿sabes qué? Necesitamos más plata y usó sus poderes para romper un cajero y ir de vuelta. Todos deseamos tener esos poderes en la vida real. Sí, para ir a cabaret o para salvar gente, seamos sinceros. Muchachos, tiene la oportunidad. No, no, no quiero hacer esa encuesta. Hásela vos, yo no voy a hacer eso. Pregunta para el público, ¿qué harías si tuviera los poderes de Shazam? ¿Harías lo mismo que ha hecho nuestro querido Billy Batson en la película? Por ejemplo, hacer esto de sacar plata del cajero. Listo, está bueno. Pongan ustedes en los comentarios qué es lo que piensan. Aquí mi compañero ya ha estado respondiendo todo con un rotundo sí. Pero bueno. Saco plata del cajero. Y me voy a una tienda de bienes raíces como Billy y le digo que quiero una base secreta. Muchachos, perdónenme que me ríe así, pero es que realmente... No, 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 la película está en tu derecho de raíz, tu compañero, porque la película es un cago de risa en todo momento. Es que ahora me estoy acordado, te juro, la escena de la vendedora de raíz es bien seria. Como diciendo, ¿qué quieren estos pelotudas? ¿Qué quieren hacer? Vos ves el dúo, el chiquito con la muleta, el otro con el disfraz de Shazam con la capa, sentado así y diciéndole... Sí, me gustaría que sea posible un castillo antiguo o una cueva, haciendo clara referencia a Batman. Que, por cierto, la mochila del amigo de Billy, del hermano... Es de Superman. Sí, es de Superman. Y también la... Remera. Y te juro, nunca he visto una película haciendo referencia al UCM esta vez. Dice yo. No, 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 voy al UCM al hecho de que yo vi las películas del UCM y si sacas a Deadpool, que Deadpool ha sido un inciso aparte, creo que no había una película que haya hecho tantas referencias. Ah, sí, eso es cierto. De forma casual, o sea, casual en el sentido de que, por ejemplo, esta vez no ha sido tan directo, ha sido ropa. Sí. Han sido escenas de películas viejas o la escena post-créditos. Ah, sí, muy buena escena post-créditos. En fin, ya vamos a llegar hasta ahí. Sí, claro, entonces, creo que, corregime, ¿no? Sí. Si, el equivocado y el público también, corríjame. Yo no me acuerdo que en el UCM haya habido una película que haya hecho tantas referencias, por así decirlo, personajes que no están en el universo de Shazam todavía, pero han sido muy nombrados. Sí, a ver, de hecho, a ver, si comparamos el universo DC con el universo cinematográfico de Marvel, vos justamente estamos tomando el ejemplo de Deadpool 2, que yo también cuando lo he visto, pa, referencia, 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 que creo que el Capitán América se volvería loco de tantas referencias. O viejo. O viejo, claro. Pero bueno, aquí, en esta película, la han puesto de manera casual y de lo que me resulta también un trabajo totalmente magistral, que no se siente forzoso. Lo ponen de manera casual y de manera muy inteligente, que pega con el público, que es observador como nosotros, que decimos, oh, aquí vemos una referencia de tal cosa, y la han puesto. De hecho, de hecho, quizás a lo mejor se nos han escapado un par, pero la manera, repetimos, en la que juegan con las referencias, genial. Es que sus maneras eran muy sutiles. A ver, yo digo estas porque eran muy recurrentes el hecho de la ropa y de la mochila, pero creo que había muchas escenas. Por ejemplo, creo que había una escena en la feria, creo que había visto el arco de Flecha Verde. Sí. Y cosas así muy sutiles, pero que estaban puestos como si fuese en el escenario. ¿Te acuerdas de la escena de que Billy le tira con un muñeco de Batman y había varios muñecos de él? Sí. Sí, bueno. Dice Batman, pégale Batman o algo así. Sí, terrible. Bueno, ahí también tenemos otro ejemplo de cómo se han insertado las referencias de una manera tan inteligente. Que bueno, esta película, hablándote en serio, ya vamos a analizar lo que sirve la parte final de la pelea y las escenas post-creditos para ir terminando. Pero algo que no quiero que se me escape, más allá del tema de las referencias, esta película ha resaltado, o sea, ha hecho renacer. Porque el universo cinematográfico de DC no le iba yendo tan bien en comparación a la UCM. Pero a ver, quizás, yo tengo un pensamiento. Yo creo que el universo DC se ha apurado y quizás quiso hacer algo similar o intentar copiar la fórmula de Marvel. Pero no. Hacer películas e intentar conectarlas, bueno, es costoso por un lado porque hay que darle un hilo, una coherencia a todo. Pero más allá de eso, han hecho un buen trabajo. La película de Aquaman ha hecho un buen trabajo. La película de Wonder Woman es otro caso. Y la película, ya saben, me parece que ahora el universo cinematográfico de DC está yendo por un muy buen camino. Y me parece que está aprendiendo de sus errores y de lo que no tienen que hacer. Dicho sea de paso, estamos a tres días del estreno de Joker, que ya van a escuchar la reseña en el canal muy pronto, de ser posible al otro día del estreno. Y vamos a ver qué tal le ha ido a eso también. ¿Quieres acotar algo? Yeah. Bueno, me gustaría acotar que lo que dice Jorge es muy cierto. O sea, decía que debe hacer lo que a Marvel le ha tomado diez años en tres. En uno, en un mes, no lo sé. De hecho, en... ¿No puedes apurarlo? No. Sí, creo que lo ha hecho desde el 2017 al 2019 en dos años. No, no es posible. Sí. Y por su ansia de gloria sacaron cosas muy malas. Claro. Batman vs. Superman. Después... Suicide Squad, que ha sido... Suicide Squad, que si bien en un trailer nos prometía mucho, termina siendo un... Como tú mismo lo has dicho, una película. Yo la califico Suicide Squad como una película domingada. Cuando no te queda nada que viera en la televisión o en tu computadora, en tu celular, tablet, lo que sea. O sea, ves esa película en un viaje largo o cuando no hay nada que viera en la tele. Si no, no. Película dominguera. Ya lo escucharon. Es verdad. Se han recompuesto recién hace poco. En mi defensa, no puedo acotar de Wonder Woman ni de Aquaman porque no las vi. Ahí se nota que, bueno, siempre he tirado para Marvel. Pero ¿por qué tiro para Marvel? Quiero aclarar esto aquí ahora. Marvel tiene una madurez o cierto tipo de acción en sus cómics que es un poco, no más adulto, porque si vamos al adulto está el shocker y Batman. Claro y que le ganan. Pero ¿a qué me refiero? Aquaman de Momoa, de Jason Momoa, es wow, que increíble. Ustedes son muy chicos y los que no sabrán. ¿Se acuerdan la serie La Liga de la Justicia? Del Aquaman Rubio que era literalmente un boludo internacional. Que andaba en un cabellito y lo ridiculizaban bastante. Y que literalmente no representaba a ese gran líder político y estratega militar y controlador de los Siete Mares. De toda Atlantis. Claro, de toda la Atlantis. Y también ridiculizaban a Flash. Haciéndolo ver que realmente era un tipo que solo corría rápido. Realmente los únicos que tenían relevancia eran Batman, Wonder Woman, Batman y por ahí nomás el detective marciano. Sí. Por ahí. Porque lo dejaban muy fuera de foco. Hemos querido decir lo mismo. Sí, sí, decilo, decilo. Detective marciano, cuando le hagan su propia película, va a ser la bomba. No lo digo yo. Lo dice la ciencia. Ponte el meme, güey. Ponte el meme cuando estás todo. Lo dice la ciencia. Muchachos, en serio. No la he visto. Ni sé si va a tener... No sé si lo van a hacer, pero... De que va a ser una buena película, va a ser una buena película. El día que la hagan. El día que la hagan, muy cierto. Es un personaje que tiene mucho para disfrutar. O sea, el universo DC tiene muchas cosas para disfrutar. Y ahora que se han encaminado bien, deben seguir de esta manera. Pero bueno. Vamos a analizar la parte final, la pelea final. Una de las escenas en las cuales nos hemos quedado de risa. O sea, cuando el villano quería dar su discurso de turno, su discurso de ahora. Y Shazal dice, no te escucho. Están a dos kilómetros, le decía Shazal. Sí, algo que es tan real. Que uno dice, ¿cómo pueden tener esta charla? Yo creo que con el villano le dice, el villano está allá, lejísimo. O sea, más real imposible. Y Shazal le dice, el mundo no te escucho, ruidos de autos, viento, todo. O sea, posto esto. Y ya dices, solo veo que mueven los labios. Claro que mueves todo. Y el otro, te destruiré y destruiré tus sueños, esperanzas. Claro, bueno, ahí está. Y bueno, vemos una pelea. Ahora al final que ya parecía que nuestro héroe iba a perder. Y dato curioso, el Shazal bajo el agua no sirve porque no te puedes transformar. Pero bueno, afortunadamente una de sus hermanas la salva. Y después vemos una escena en la que, bueno, ya parecía que todo pintaba para mal. Porque los pecados capitales, seis de ellos, ojo que aquí hay un dato muy importante. Solamente seis salen del cuerpo del Dr. Tadeus. Y bueno, tenían a cada uno de sus hermanos. Y aquí es donde Billy tiene la brillante idea de decir, o sea, recuerda al inicio de la película. Como él obtiene sus poderes. Y dice, vamos a ver si esto funciona. Y funciona. Vuelve a todos sus hermanos en una explicación. Diga mi nombre. ¡Billy! ¿Sí? No, no, mi otro nombre. Claro, también. Ahí teníamos otro chiste. O sea, como que estamos, fíjense, han metido la comedia en un momento muy tenso de la película. Que ya te tenía muy atento como espectador. Pero al mismo tiempo te logró sacar una muy buena risa. Aprende algo, Thor Ragnarok. ¿Quién dijo eso? Bueno, una cosa así más o menos. Pero bueno, siguiendo con lo que veníamos hablando. Tenemos ahora a todos los miembros de la familia convertidos en Shazam. Cada uno va a pelear con cada uno de los pecados capitales. Pero aparece otro que después le da pelea a cada uno de ellos. Pero finalmente nos damos cuenta de algo. El pecado de la envidia no había salido del Dr. Tadeus. Y dicho sea de paso, Billy tiene la brillante idea de engañar a dicho pecado para que salga del cuerpo. Porque se ha dado cuenta de que una vez que los pecados salen del cuerpo del Dr. Tadeus, éste pierde sus poderes. Porque vemos una sutil escena en la cueva cuando éste es dañado por el Batman de Freddy. ¿Sí? Eso por un lado. Y aquí es donde esto resulta clave para el final de la película y para poder derrotar al villano. Y aquí es donde lo terminan derrotando cuando a Billy le extrae el ojo. La bola azul que tenía inserta ahí. Por ende pierde todos los poderes, pierde y los buenos ganan. Y en esta escena final vemos a un pobre papá noel que le había pasado muy mal. Desrelatando todo con malas palabras y censurado por varios pips. Que también termina siendo... Qué loco, literalmente en cada escena de acción que había en la película el pobre Santa ese estaba ahí. Y literalmente no le llegaba a una piña porque Dios era grande. ¿Has visto? O sea, el vago se salvó de pedo. Y ahí en la última escena cuando están los noticieros la barba se le estaba cayendo los nervios que tenía, te juro. Sentía lástima, boludo. Sí, pero es una escena de comida que ha quedado muy bien. 10 de 10. La comida está bien puesta. Muchachos, en serio. Soy de Marvel. Jorge lo sabe. Es un Marvelita en potencia. Pero nuestra comedia no está forzosa. Y miren que hoy he sido de esos tipos que se la crea a todos los reportajes Marvelitas que decían Shazam va a ser un fracaso. Les acaban de dar en la jeta y bien dado. Sí, a ver. Quien diga que Shazam es una película que no merece la pena, le está mintiendo directamente. Es que no la ha visto. Es un ignorante o no la ha visto, pero es, como repito, es una muy buena película. Llegando ya para el final, nos hicimos, ha hablado de la escena de la madre cuando la encuentra. Sí, porque le ha dado una enseñanza. Ha sido bastante bueno de que le haya dado una enseñanza de Tomás, la brújula que me supiste dar. Ahora, orientate vos, guía tu camino, etc. Y, digamos, hay que hablar en términos de equilibrio en la película. Porque tenemos momentos de comedia, tenemos momentos fuertes, momentos algo serios. Una característica de ser serio. Y en esta película ha sabido equilibrar todas las emociones en una sin que haya una mezcla o que haya, como te decía hace rato, chistes forzosos. Que a veces los vemos en Marvel. Un ejemplo que te puedo dar ahora de una película reciente. Por ejemplo, Doctor Strange. Me encanta a mí esa película del UCM. Sin embargo, cuando vemos la escena de que uno le da el papelito con la contraseña del Wi-Fi y le dice no somos salvajes o algo así. Es la contraseña del Wi-Fi y Doctor Strange pensaba que era su mantra o algo así. Ay, sí, chistes de Wi-Fi. Bueno, no. Esa es mi... Es fascinante son un clan milenario de aprendices de magia que estudian las artes místicas y todo eso. Claro, bueno, este... Métela. Claro, bueno. Pero volviendo aquí, volviéndonos al universo de DC. Esta película realmente es muy buena. Shazam, créanme que no decepciona. Y créanme que las escenas post-créditos dejan las puertas abiertas para una secuela que promete y demasiado. Vemos, antes de analizar la escena post-créditos, vemos la escena del cambio de Superman. Superman, acuérdate de eso. Que la han puesto muy bien porque... Nos muestra la cara del tipo. O sea, se ahorraron millones. Sí, porque han puesto a cualquiera... Bueno, más allá de que haya sido inteligente no poner a Superman en la escena final. Porque sabemos que el futuro del actor es incierto. Después de lo que fue Batman vs Superman, la Liga de la Justicia, etc. Ha sido muy inteligente ponerlo. Yo lo aplaudo realmente. Se han puesto las pilas. Esta película está muy buena. Han sabido jugar con esa escena. Está genial. Pero pasando con la escena post-créditos. ¿Cómo has dicho? Que la escena está muy buena. ¿Pero han sabido jugar? Han sabido jugar con los colores de la película. Está muy buena. Está muy buena. Jalil es una persona que se caga de risa con esa frase. Pero tenía que decirlo. Tenía que decirlo. Si no, no es un podcast, loco. Si no, no es un podcast nuestro. Pero bueno. En la escena post-créditos vemos a Dr. Tadeo intentando acceder mediante los símbolos a la magia nuevamente. Después vemos a este gusano que se llama Mr. Mind. Sería como el señor de la mente. Igual así si lo traducimos a la española. Diciendo que él fue quien le puso el nombre a los dioses. Que no fue al revés. O sea, ¿cómo una oruga va a hacer esto? Ahí nos vemos en una escena post-créditos muy curiosa. En las cuales vamos a ver qué es lo que le depara a nuestro Dr. Tadeo. Que yo creo que va a volver. Y lo conveniente sería que vuelva en la compañía de Black Adam. Que también es otro gran villano de Shazam. Y bueno, finalmente después tenemos la otra escena post-créditos que no aporta mucho. Pero si bien es una referencia a Aquaman. Cuando Freddy sigue testeando los poderes. Shazam para ver hasta dónde llegan sus poderes. Porque bueno, es un héroe nuevo. Sigue intentando y quiere saber qué otros poderes tiene. Me usa una referencia a Aquaman. Porque dice, no, no. No me puedo comunicar con los peces. Y Freddy dice que tiene... O sea, a Billy le recrimina diciendo. Y eso que tiene de culo o algo así. Y el otro dice, puedes controlar a los animales bajo el agua y etc. Bueno, hace una clarísima referencia a Aquaman. Pero bueno, reflexiones finales que quieras agregar, Jalín, antes de despedirnos. Shazam se podría considerar la nueva insignia del barco de DC. Porque como bien todos sabemos, cuando se hablaba de DC se hablaba del universo de Batman. Realmente, pura y exclusivamente. Batman es ese éxito taquillero que ellos tienen. Y que saben que si van a sacar una película, la van a... ¿Cómo puedo decir? Van a apostar a Batman. Va a ser un éxito. Es que claro, no van a perder. Y cómo demuestra esto que hasta una película donde estoy seguro que Batman no va a salir, al menos no como personaje principal, y va a ser un éxito. Taquillera está por salir pronto. Shocker. Sí. El bromas en España. El bromas en España, exactamente. Pero este... Bueno, te das cuenta de lo que me refiero con eso. Es un éxito. Y decía, acabo de demostrarle, no solo a Marvel, sino al mundo del cine, de cómics. Porque acuérdense que también está Fox. Perdón, Sony. De que, míreme, aquí estoy. Y soy más que solo Batman y Superman. Soy más que la Liga de la Justicia. Y tengo un universo muy rico por explotar. Y esto es muy importante, muchachos. ¿Saben por qué? Porque les recuerdo que DC es el único barco que no está siendo gobernado por el gran ratón. Y sí, lo digo así porque tengo miedo que nos bajen el podcast. Bueno, fuertes y duras palabras de mi amigo Javier aquí presente. Bueno, repito. Últimos comentarios. Shazam es una muy buena película. No decepciona. Si no la han visto, vayan a verla ahora. Dudo que no la hayan visto. Pero bueno, yo no la había visto. Es una muy buena película para pasar el rato. Tiene muy buenos momentos en los que equilibra todo. Tiene enseñanzas. Tiene comedia. Tiene lo que le busques. Realmente es... Haya vivido mi amor por las películas de superhéroes. En resumen, una muy buena película. La recomendamos aquí en el podcast de Cultura Fantástica. Tu podcast de cine y series. Esto ha sido todo por hoy, amigos. Realmente les agradezco que nos hayan escuchado en el podcast de hoy. Que bueno, se ha tratado de esta hermosa película. La Shazam. Muy bien. Nos estamos escuchando en la próxima. Recuerden suscribirse. Compartir este podcast. Darle like. Porque eso nos anima. Y estén atentos porque va a salir el resumen de Shazam. Muy pronto en este canal. Quizás en uno o dos días. Pero bueno, esténse atentos que en esta semana sí o sí sale. Yo soy Jorge. Él fue mi amigo Jalil. Y este fue otro podcast más de Cultura Fantástica. Muchísimas gracias por escucharnos. Y nos estamos escuchando en otra oportunidad. Esto es tu palabra. Bye.